Música Amantes del mundo Marvel y de otras cosas sean bienvenidos Y pues bueno, esta vez no es noticia, ni opinión, ni nada Sino sobre un regalo que pues bueno Yo mismo me di Es el escudo de Capitán América de Marvel Legends Siempre soñé con este, con comprarlo La verdad no tenía feria Pues bueno, ahora sí que se dio la oportunidad Así que vamos a checarlo, a analizarlo y vamos a ver que tal Por mientras pues como verán pues todavía está completamente todo cerrado Y pues bueno, vamos a abrirlo Música Música Completamente cerrada toda, cerrada Y muy bien, vamos a abrir Regalo de cumpleaños adelantado Música 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 marca Hasbro, no se ve y pues bueno pero vean ahí está el chido así, de este tamaño está de este tamaño está el escudo ya este tamaño está señores el escudo vean, parezco un niño navidad está bien chido, valió la pena valió la pena comprarlo está muy bien detallado obviamente pues bueno, esto no es de cuero pero aún así también está resistente no está nada mal muy bien hecho en la parte de la estrella ya más o menos ya vieron un poco sobre el escudo de Capitán América otra reliquia y otra colección más aquí en mi cuarto y la verdad, sí vale la pena me gustó un buen vale un buen la pena para los amantes de cosas de colección y mundo Marvel así como yo sí es una buena pieza para que la tengan ahí sí está muy chido el escudo pues bueno, muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo hasta luego